Bueno, pues este verano tenemos, aparte de la programación habitual que solemos tener, que también cambia, iniciamos con las nocturnas de verano, que son planetarios en directo en la sala del hemisférico, una sala de 900 metros cuadrados de cúpula, que principalmente lo que vamos a ver es el cielo de verano, el cielo que tenemos en Valencia durante el verano con un planetarista en directo que te lleva por todas las galaxias para ver, pues eso, no solamente el universo exterior, sino la zona nuestra del cielo desde Valencia. Sí, tenemos los talleres de ciencia escena que son habituales, como bien dices, y junto con ellos podemos destacar el taller de robots, que durante el verano, durante las vacaciones, a los niños les encanta experimentar y hacer nuevas cosas y pienso que el tema de los robots siempre es mucho más entretenido y, bueno, pues está más al día. En la Ciudad de las Artes y las Ciencias se ofrece este verano contenidos divulgativos, entretenidos y, sobre todo, frescos, para pasar las tardes de verano, las mañanas, es decir, para pasar el día siempre entretenido y aprendiendo ciencia en Valencia. La onda expansiva expulsa el gas medio interestelar. A medida que la onda... La onda expansiva expulsa el gas medio interestelar. que depende de un piquete al principio, varía